De norte a sur y de este a oeste. Este pequeño y frío pueblo es la llave del Parque Nacional de Ordesa, uno de los iconos aragoneses. Además está a punto de cumplir 100 años. Gracias a él, la del Sobrarbe es la comarca más visitada de la comunidad. Y estas torres nos marcan otro de los referentes. Al hablar de Zaragoza, todos piensan en ella. Pero hay más. Esta tierra guarda 11 de los municipios más bellos de España. De hecho, el turismo representa el 8% del pifaragonés. Aporta casi 2.400 millones de euros a la comunidad. Es un sector estratégico. El 10% del empleo depende de él. Sin duda, la región se ha convertido en uno de los destinos favoritos para los que buscan unas vacaciones diferentes de las tradicionales de sol y playa. Aragón recibió en 2015 3 millones de visitantes. Muchos, uno de cada cinco, extranjeros. La mayoría procedentes de Francia. Es un sector que sigue abriendo senderos. Ahora el acento se pone en el turismo de experiencias. De hecho, hasta las gasolineras o las casas rurales serán oficinas turísticas, embajadas de nuestros tesoros repartidas por todos los rincones, que se espera sirvan para seguir atrayendo más y más adeptos a Aragón. De todos esos planes, de esa expansión turística, hablamos esta mañana con el consejero de vertebración del territorio, que nos acompaña ya en este plató, y también con Modesto Pascau, que acaba de recibir la medalla al mérito turístico en 2016. Pablo Carreras, buenos días. ¿Qué tal, Pilar? Buenos e intensos días. Intensos días. Y también a todos ustedes, feliz jueves en este caso. Todos podemos ser promotores turísticos de nuestra comunidad. Es una de las ideas también básicas que se quieren impulsar. José Luis Soro, consejero, buenos días. Buenos e intensos días. Sí, para eso nos lo tenemos que creer, ¿verdad? Eso de que Aragón se puede vender y se puede vender bien y tenemos que ser nosotros los que vendamos también la comunidad. Así es, y para eso lo primero que tenemos que hacer es conocer Aragón. Evidentemente, seguimos haciendo una promoción muy intensa fuera de Aragón, en otras comunidades autónomas, en el extranjero, pero estamos convencidos de que los aragoneses y aragonesas, como decías, tenemos que ser los principales prescriptores, los principales comerciales de Aragón y para eso es necesario que conozcamos Aragón. Ayer mismo tuvimos un acto, hablaremos de esto en el Planetario de Huesca, un lugar magnífico. Estuvimos 200 personas, muchas de ellas no conocían el Planetario. Tenemos que solucionar eso, tenemos que conseguir que en Aragón todos conozcamos Aragón para luego poder contarlo y que la gente de fuera venga a disfrutar de Aragón. Podesto Pascón, ¿qué tal? Bienvenido, buenos días y enhorabuena. Gracias, muy buenos días. Medalla al mérito turístico 2016. ¿Cuántos años trabajando en lo que le gusta? Yo casi toda la vida. Tengo suerte de que soy positivo y hago... Estoy contento con lo que me toca, pero además es cierto que los últimos 40 años en los que me ha tocado de la montaña, de la naturaleza, del turismo, muy contento. Tengo suerte de trabajar en una cosa que me gusta. Fundador de Prames, hace ya 25 años en estos... Con mucha gente, fundador. Con mucha gente, con fundador y en estos momentos, presidente del patronato que gestiona uno de los lugares más visitados de la comunidad. Del Parque Nacional de Ordes en Monteperrito, un precioso espacio que gestionamos y en el patronato me toca estar de presidente de la rica y diversa cantidad de gente e intereses diferentes que estamos ahí. Señor consejero, de turismo vamos a hablar, pero déjeme, porque la actualidad también manda. Le voy a pedir que me responda un par de preguntas como presidente de Chunta Aragonesista. ¿Qué valoración hace de la situación política que se está viviendo en España y concretamente de la situación por la que atraviesa en estos momentos el Partido Socialista? Yo siempre soy muy respetuoso con lo que ocurre en otros partidos políticos, pero evidentemente llevo unos días siguiendo esa actualidad con perplejidad. Creo que es la sensación que tenemos la mayoría de la gente que lo vemos desde fuera del Partido Socialista. Y yo solo una reflexión. Yo lo que siento estos días, sobre todo ayer, de alguna manera es que el Partido Socialista parece que va a ser capaz de conseguir lo que no iba a conseguir Podemos, que era cargarse el Partido Socialista. Y esto, como digo, con perplejidad y con la preocupación, por entender que el Partido Socialista y otros partidos son fundamentales en la estructura política de España. ¿Estamos abocados a terceras elecciones consecutivas? Yo creo que es muy complicado que no haya terceras elecciones consecutivas. Yo hace tiempo que lo sostengo. También entiendo que hay que hacer todo lo posible para que no gobierne la derecha y, sobre todo, para que no gobierne una derecha corrupta. Yo creo que de lo que se trata es no de pensar en el corto plazo, sino poner la vista más allá en el horizonte. Era una situación endiablada, evidentemente. Pero yo creo que no se habría entendido que un partido que reivindica ser de izquierdas permitiera gobernar a la derecha. ¿Y a través de una abstención técnica? La abstención supone dejar gobernar al Partido Popular o no tenemos que hacer trampas. El resultado del voto a favor del Partido Popular o de la abstención es exactamente el mismo. ¿Es una buena solución en las terceras elecciones? En absoluto, sobre todo porque la gente empieza no solo a estar harta de la situación política, sino a no entender nada. Y en las terceras elecciones yo creo que no es lo mejor, ya no solo para la economía, sobre todo para la calidad y la salud democrática de un país. Pero a veces es necesario tomar decisiones duras ante situaciones complejas. Y cuando cualquiera de las dos soluciones, en mi opinión, tanto permitir gobernar al Partido Popular por acción o omisión, como la nueva convocatoria de elecciones, cualquiera de las dos es mala, creo que se trata de desechar lo peor y elegir lo malo. Otra de las informaciones que mañana veremos reflejadas en los periódicos, que vamos a contar hoy en los informativos, es la sentencia del caso Molinos en relación con esa presunta problemática en relación con el urbanismo en la localidad de La Muela. En estos momentos el ayuntamiento de La Muela está gobernado por un alcalde, de hecho un taragonesista, ¿qué espera de esa sentencia? Sigo hablando como presidente de Chuntaragonesista, no como consejero del gobierno de Aragón. Pues lo que me gustaría decir es que espero que se haga justicia, pero cuando las sentencias llegan, con siete años de retraso, se hace solo parte de justicia. La gente de La Muela sigue sufriendo las consecuencias de corruptos que saquearon el ayuntamiento y yo sí que puedo decir con la cabeza muy alta que había ante ello, al actual alcalde de La Muela, sí que es un ejemplo. Eso sí que es un alcalde, alguien que se atreve a echarse el municipio a la espalda en una situación presupuestaria dramática del ayuntamiento de La Muela, en una situación de quiebra social que había en La Muela, se atrevió, fue capaz de asumir el reto y están haciendo grandísimas cosas. Ya digo que espero que se haga justicia, pero el daño que se hizo a la gente de La Muela ese no se va a reparar. En todo caso, lo que quiero es poner en valor esa forma de hacer política por un alcalde de hecho un talagonesista e incluso en situaciones tan adversas como las que ha sufrido La Muela en los últimos años. ¿Y esa pasada forma de hacer política, en este caso municipal, la ha pasado ya a la historia? Porque también se juzga esa presunta forma de regularidad. Deberíamos hacer todo lo posible para que pase a la historia, pero mientras haya gente dispuesta a votar a corruptos en listas o mientras haya partidos políticos dispuestos a llevar corruptos en las listas, pues la cosa no es sencilla. Yo creo que sí, que poco a poco vamos consiguiendo limpiar la política de Gentuza, que lo que ha hecho ha sido no solo robar, sino además algo tan grave como lesionar la democracia. Algo que nos ha costado tantas décadas conseguir, ese es el problema. Gentuza como esta que ha conseguido emporcar la democracia. Yo creo que las cosas van cambiando y cada vez más la gente exige a quienes estamos en política que seamos absolutamente honrados y honestos y la inmensa mayoría lo somos. Pero como digo, yo creo que poco a poco llevará tiempo. Lo que no puede ser es que se toleren esas actitudes y cada vez se toleran menos. Volvemos a hablar a partir de este momento con el consejero como responsable también de turismo. Buenos días. Buenos días de nuevo. Hay que diferenciarse para poder vender un contenido turístico y por lo tanto desmarcarse. ¿En qué se diferencia Aragón? ¿Qué ofrece Aragón que no ofrezcan otras comunidades de interior, naturalmente? Aragón es único. Aragón es único. Tenemos una oferta muy diferente a otras comunidades de interior. El turismo en general es un mercado muy complejo, muy competitivo. El turismo de interior en particular es un mercado durísimo. Y en Aragón tenemos los mejores ingredientes para competir con un destino de calidad. Aragón no tiene que ser un destino low cost, tiene que ser un destino de excelencia. Tenemos todos los ingredientes para conseguirlo. Tenemos una oferta amplísima. Nuestro patrimonio natural del que sabe mucho Modesto. Y que de hecho, gracias a Modesto, hoy tenemos la oferta turística, el encenderismo, el montañismo, la bibliografía sobre Aragón que tenemos, el patrimonio natural, nuestra gastronomía, nuestros balnearios, nuestros campings, cuestiones irrepetibles. Y algo muy importante que es el elemento humano. No solo como prescriptores, como vendedores de Aragón, sino también como somos la gente de Aragón. Esto, que a veces nosotros mismos no nos damos cuenta, es algo que estamos percibiendo desde el gobierno. En encuestas que hacemos se valoran de una forma muy positiva y con un grado de satisfacción muy elevado la forma que tenemos los aragoneses de acoger a la gente. Tenemos todos los ingredientes para que Aragón sea un destino turístico de excelencia. ¿Y esa diversidad no minimiza el impacto turístico, el impacto a la hora de vender Aragón? Si se hacen las cosas bien, no. Si somos todos conscientes de que hay que reforzar, trabajar bajo la marca Aragón, que no podemos disparar con escopeta de perrigones y disipar el tiro, sino que tenemos que centrarlo en esa marca única Aragón, no. Ahora mismo el turismo ha cambiado muchísimo. Ahora el destino ha desaparecido, ahora ha aparecido la experiencia. La gente no busca un destino, busca una experiencia. La gente primero en Internet piensa qué es lo que quiere vivir y después elige el lugar en lugares sustituibles, da igual ir a un sitio que a otro. La gente busca experiencias y eso es en lo que nos estamos posicionando, en ese turismo de experiencias único, repito, de naturaleza, patrimonial, de recreacionalismo histórico, un destino irrepetible. Y por supuesto, eso es fundamental, pero la gente del sector lo tiene muy claro, trabajando todos juntos en una misma dirección, administraciones, gobierno, comarcas, ayuntamientos y el sector privado, bajo un paraguas común, bajo la marca única Aragón. Nuevas experiencias, nuevos productos, nuevas apuestas, dígame alguna más. El turismo de estrellas, ayer mismo en el planetario de Huesca, la ornitología Aragón, es un auténtico referente dentro del turismo ornitológico. Fíjate que estoy planteando, además, unos sectores turísticos con un turismo de calidad. No queremos un turismo de sangría y paella, no queremos ese turismo, queremos un turismo de calidad y estamos llegando a sectores emergentes, a nuevos nichos de turismo en el que atraemos un turismo de calidad, que es el que queremos atraer. Podesto, Pascón, ¿y cómo gestionar todo ese turismo, muy relacionado en parte también con el medio natural? ¿Cómo no matar a la gallina de los huevos de oro? No, no se está en camino de matarla. De las cosas que ha comentado el consejero, estando de acuerdo en todo, ¿qué cosas tenemos especiales o que otros en barranquismo, en descenso de ríos, en escalada, en refugios, en senderos? Tenemos productos mejores que cualquier otra comunidad autónoma. Tenemos realidades mucho mejores porque, como bien sabe, se ha ido trabajando desde hace años, aunque, sobre todo en los dos últimos años, ha habido un impulso mayor en esa dirección. Tenemos cosas diferentes a los demás, las tenemos mejores. Y tenemos también un sector turístico a nivel empresarial y a nivel de profesionales muy bien estructurado, muy cohesionado en las tres provincias y a nivel de Aragón. La suma de lo público con lo privado que se da en esta comunidad en los temas de turismo y que no se da a veces por desgracia en otros temas, hace que cunda más. Es decir, vamos en una línea buena. En todo se puede mejorar y estamos en la obligación de mejorar. Pero yo creo que es para estar satisfecho en la línea en la que se está. Y con respecto a no matar a la gallina... Lo digo porque usted es especialista ahora en el Parque Nacional del Orgésimo, te he perdido en gestionar, ¿no? ¿Hasta dónde tiene que llegar el disfrutero de los ciudadanos, pero también hasta dónde tiene que llegar el preservar el medio natural? Pues en eso se tiene ya bastante experiencia y además tiene que ser una experiencia modulable. Yo siempre digo que hace más daño un vándalo que cien educados, con lo cual la mayor parte de las veces no es un tema de cantidad, es un tema de calidad. Y culturalmente este país hemos cambiado y la mayor parte del mundo va bien en los temas de comportamiento de la naturaleza. Donde antes más de 50 personas podían producir un efecto negativo porque su comportamiento no era correcto, ahora más de 200 quizás no lo hagan. O sea, hay que ir modulando en base a cómo va cambiando culturalmente los tratos. Hay muy pocos sitios en Aragón, algún bar o algunas salas de fiestas a lo mejor, pero no la naturaleza, que se pueda decir la palabra de que estén masificados. No conozco yo ningún sitio que verdaderamente se esté rompiendo. La capacidad de carga que tienen nuestros espacios en estos momentos es muy superior a lo que se está usando. Y en los pocos sitios donde algún momento hay este, está regulado para decir a partir de 1800 en Ordeza ya no entran más y si van saliendo van entrando. Pero si con el tiempo se viera que 1800 son muchos porque hay efectos sobre la fauna o la flora y hay que bajar a 1500 haría. Pero si no lo hubiera, nuestra Constitución, en su artículo 45, dice el uso y disfrute de los espacios, el uso y disfrute de la naturaleza, no solo la conservación, el uso y disfrute para la conservación. No tiene sentido conservar una cosa si no la usamos. Eso sería una estupidez. Consejero Modesto, me van a permitir que nos acerquemos, es la última hora, son las 9 y 20 minutos de la mañana, hasta la audiencia de Zaragoza. Allí está previsto que dentro de poco más de media hora el juez lea la sentencia en relación con la operación Molinos. Ahí está nuestra compañera, María José Garbi. ¿Cómo están las cosas? Y no sé si ya podemos adelantar algo de lo que recoge esa sentencia. Pues sí, ya podemos adelantar parte de ese fallo. María Victoria Pinilla es alcaldesa de La Muela durante 19 años, cometió 7 de los 24 delitos de los que supuestamente estaba acusada. La condena, la pena es de 16 años y dos meses de prisión por 7 delitos, entre ellos blanqueo de capitales, tráfico de influencias y cohecho. Es una primera lectura de esta sentencia de 600 páginas, con un fallo de 50 páginas que hará público a las 10 de la mañana el presidente del tribunal, Javier Cantero. Nos intentaremos dar aquí en directo para que tengan también todos esos datos. Muchas gracias, María José Garbi. En cuanto tengamos más datos volvemos a conectar para poder ampliar esta información. Como secretario general de Chuntaragonesista, en principio, ¿qué le parece? 7 de los 24 faltas por las que estaba acusada la exalcaldesa de La Muela, 16 años de prisión. No conozco la sentencia, me acabo de entrar en este momento del fallo. Las condenas medias no son a peso. No se trata solo de cuántos delitos has cometido, ni siquiera solo el número de años. Es una condena posiblemente, algunos podamos pensar que se puede quedar corta con el daño tremendo que hizo al municipio de La Muela, pero en este momento también, aparte de la cuestión penal, está toda la cuestión política que rodea la cuestión penal y algunos yo creo también que deberían pedir disculpas por la actitud que tuvieron durante tantos años en los que no solo apoyaban, sino que ensalzaban la figura de esta señora que en este momento ya ha sido condenada por corrupción. A 16 años de cárcel, seguiremos ampliando esta información. Volvemos a hablar, si le parece, ahora ya de nuevo, señor consejero de Turismo. Se están planteando muchas cuestiones, nuevas experiencias, nuevas propuestas, nuevas apuestas y todo recogido en un plan estratégico de turismo 2016-2020. Un plan estratégico que se ha elaborado con la participación de todos los agentes, de todos los que tienen que decir algo en este mundo del turismo. Esa es la clave. En primer lugar, que hemos querido huir del ciclo político. No puede ser que cuando diseñas estrategias o cuando planificas en cuestiones que no tienen por qué ser cada cuatro años, como son los ciclos políticos, o hasta ahora eran cada cuatro años, pues te limites, te autolimites con ese ciclo y como tú has dicho, es un plan que va más allá de la legislatura que llega hasta 2020. Pero fundamentalmente, de lo que me siento muy orgulloso y muy satisfecho de este plan Aragones de estrategia turística, no solo es del resultado, es un gran plan estratégico. Creo que hemos acertado en el enfoque. Estoy especialmente satisfecho del procedimiento. Lo hicimos a través de un proceso participativo, junto con la Dirección General de Participación Ciudadana, a través de talleres, a través de reuniones presenciales en las que han participado cientos de personas de todos los sectores turísticos de Aragón. Al final hemos conseguido que no fuera un documento del Gobierno aprobado en un despacho del Pignatelli, sino que sea de verdad la hoja de ruta consensuada, hablada, negociada, pactada, acordada con el conjunto del sector. Yo estoy convencido que en este momento el sector turístico, tenemos un gran sector turístico, como decía Modesto, un sector empresarial, un asociacionismo de lujo, y esa es una de las grandes oportunidades que tenemos. Estoy convencido, porque así me consta, que se sienten partícipes, pero además se sienten parte absolutamente de esa estrategia y se trata de trabajar conjuntamente. Entendríamos 15 meses trabajando de la mano del sector, la voluntad del Gobierno de Aragón, del Departamento y de la Empresa Pública Turismo Aragón es seguir en esa línea, ese es el camino, y el Plan Aragón de Estrategia Turística marca ese horizonte temporal con el que estoy convencido que vamos a conseguir impulsar el turismo como elemento vertebrador fundamental en Aragón. Y en esa redacción del plan han participado también las gasolineras, por ejemplo, que es una de las iniciativas que hace poco se han puesto sobre la mesa. O sea, las gasolineras como espacios también de información turística. Fíjate que a veces hay cuestiones tan evidentes y no se hacen, ¿no? Que algo tan evidente como la posibilidad de que las gasolineras, como dices, sean un espacio de información turística, que haya información turística en las gasolineras. Hemos tenido ya reuniones, estamos trabajando en un convenio con la Asociación de Estaciones de Servicio de Aragón para conseguir esto, que en las gasolineras haya información turística, paneles informativos, folletos, algo muy importante, dar formación al personal de las gasolineras. La formación es fundamental para buscar esa excelencia en el turismo. Hubo absoluta sintonía y estamos trabajando en esa línea. Como este, muchas otras cuestiones, cuestiones de sentido común, que no cuestan demasiado dinero, pero que son de sentido común y que pueden dar unos grandes resultados. El tema de las gasolineras es un buen ejemplo, pero seguro que vamos... Con las casas de Aragón, ¿no? También como embajadores de las propuestas turísticas de Aragón. Sí, porque lo decíais antes, por ejemplo, que uno de los mercados emisores es Francia, por ejemplo, hay muchos otros fuera de lo que es el Estado, pero incluso también en otras comunidades autónomas, y a través de las casas de Aragón se puede hacer un gran trabajo de promoción turística, ¿no? Hay que conseguir que de verdad sea algún revulsivo para que la gente conozca Aragón, le llegue la información turística a Aragón y vengan a visitar Aragón. Por esto, Pascau, ¿ha cambiado mucho el turismo de montaña de hace 50 años ahora? Muchísimo. Es cierto que hace 30, 40 años, cuando nosotros empezábamos a hablar de senderismo o cuando intentábamos que los refugios del siglo XXI o finales del XX tuvieran los servicios que tienen que tener al finales del XX, era complicado. Cuando nosotros, como deportistas de la Federación, hablábamos de clientes, parecía que estábamos... o de turismo en vez de deportistas, parece que estábamos haciendo algo que no era así. Costó cambiar todo lo que ahora es habitual, y ya todo el mundo hablamos del senderismo y todo, en los primeros años, y como a nosotros nos tocó ir delante, pues cuando nos toca ir delante o lo tienes muy claro y eres muy pesadico o te van dando. Es cierto que al principio costó, pero ahora está asumido ya por todos y es lógico. En Aragón el turismo de naturaleza y de montaña es una de las cosas que está fuerte, que está en buen estado, pero que además tiene posibilidades de crecer con calidad y además se complementa con el resto. Ayer entre los premios que dio el departamento, que dio el consejero, se lo dio por ejemplo a un geoparque. Es una de las realidades que hay en las tres provincias aragonesas, de las riquezas intangibles hasta ahora y que no se consideraban un recurso turístico, pero que no son. Está esa variedad en geología, ornitología, has dicho, pero lo mismo que ornitología, geología y otras cosas. Parece que era más clásico decir el románico, que siempre lo ha sido. Bueno, pues además del románico espectacular que tenemos y que es precioso, la geología es un recurso, la cantidad de holandeses que vienen a determinados sitios de Aragón, cuando uno ve las matrículas, combina a los holandeses con los geólogos y dice la gente ahí, o los franceses con los barrancos. No tienen caliza buena en Francia, tenemos los mejores barrancos de toda la península y de parte del extranjero. Y señor Soros, seguramente ese perfil de turistas son los que dejan más dinero en la comunidad. Sin duda, insisto, lo decía Modesto antes, se trata de que conservemos nuestro patrimonio natural, nuestro patrimonio cultural, nuestro patrimonio histórico, pero tenemos que ser capaces de que todo ese patrimonio riquísimo sea un instrumento de desarrollo socioeconómico, sobre todo en Aragón, que el turismo es el elemento que vertebra, que cohesiona el conjunto del territorio, hay comarcas, hay localidades, que el único recurso económico es el turismo. Por eso tenemos que mimarlo tanto, pero tenemos que ponerlo en funcionamiento. Y eso no se consigue con un turismo de baja calidad, eso se consigue con un turismo de calidad, y ahí tenemos que estar implicados todos, la escuela de turismo, evidentemente es quienes gestionan los espacios naturales, el sector y las administraciones, es trabajo en equipo. Habla de escuela de turismo, hay que seguir informando a la gente que atiende a los turistas. Absolutamente, porque es las primeras personas que atienden, y es la imagen que se da a todos los profesionales en todos los ámbitos, igual que en un baile o en un restaurante, en una gasolinera, como hablábamos antes, o en cualquier otro contexto. Por eso es tan importante que los aragoneses nos sintamos orgullosos de lo que tenemos, para eso es necesario conocerlo, solo se ama lo que se conoce, y que podamos hablar de verdad con orgullo de lo que es Aragón y de lo que ofrece Aragón. Hablando de orgullo, Modesto Pascal, uno le ha hecho una pregunta, que es una pregunta tópica, ¿qué se siente recibiendo esa medalla al mérito turístico 2016? Hombre, pues, satisfacción, orgullo, como se acaba de nombrar también, y como bien sabe el consejero y saben los demás, hay veces que se focaliza, y yo como soy más hablador que otro, pues me la decía mejor que me la den a mí que a otro, pero algo más que representaros en una parte de un colectivo que ha trabajado mucho por esta tierra, que es el colectivo de la Federación de la Bolsa Montañismo y los más de 180 crues, y también de PRAMES, que es la herramienta que en los últimos 27 años ha acompañado a la Federación Acer. O sea, volviendo al principio, orgulloso y contento, además existe afecto con la consejería y con el consejero, o sea, que ese, me imagino que me lo han dado porque hemos hecho un trabajo bueno en estos años, pero también porque entienden que eso que hemos intentado hacerlo bien, y eso de que te levantes todos los días con ganas de trabajar y de hacerlo bien, pues te cunde más que a los que se levantan como si fuera solo una obligación. Contento y orgulloso y me parece muy bien que nos hayan dado y me hayan dado la maralla. ¿Cuáles han sido los méritos que desde la consejería se ha visto en Modesto Pascal para concederle ese reconocimiento? Yo ayer destacaba un aspecto, evidentemente, yo lo decía antes y me lo creo, que sin la contribución, sin el trabajo de tantos años de Modesto, pues el montañismo, el senderismo, el turismo de naturaleza, el turismo patrimonial, la oferta que tenemos hoy no sería la que es. Pero yo ayer destacaba una cuestión que lo acaba de decir Modesto, y es que la principal virtud de Modesto ha sido la capacidad de liderazgo, que tanto en la Federación Aragones de Montañismo como en PRAMES, en todos los ámbitos en los que ha trabajado, lo que ha conseguido ha sido contagiar la pasión a un conjunto de personas, lo que ha conseguido ha sido convencer a todo el mundo de que las cosas son posibles y ha conseguido generar grandes equipos. De alguna manera es cierto que la distinción, la medalla del método turístico, es para Modesto Pascal porque se la merece, pero no solo es una cuestión personal, sino que él ha conseguido crear equipos de gente con muchas ganas de trabajar y eso se consigue con mucho esfuerzo, con muchos años de trabajo diario, levantándose, como él decía, todos los días, con ganas de trabajar. Modesto Pascal, pues lo ha dicho, enhorabuena. Gracias. Y gracias por acompañarnos estos minutos aquí en Buenos Días, Aragón. Consejero Soro, muchas gracias también por acompañarnos, buenos días, y a seguir trabajando por el turismo, que es un sector estratégico para la comunidad autónoma con el 8% del PIB. Y el 10% del empleo creado, que esa es la clave, 10% del empleo en el conjunto de la comunidad autónoma. De calidad. De todo hay, eso es una cuestión que también tenemos que mejorar, evidentemente. Bueno, de ello también hablaremos en otra ocasión. Gracias.